Osvaldo Freud y Julio Acuña, con quienes vamos a conversar sobre esta exposición, sobre este evento que organiza la técnica número uno. Profes, Freud y Acuña, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, se viene entonces un evento muy interesante, ¿no? Están preparándose para el propio 9 de julio, una fecha tan importante como el Día de la Independencia Argentina, realizar una gran actividad en el centro de la ciudad. Sí, ya hace un tiempito veníamos con la idea de, dentro del marco de lo que queremos que sea el festejo de nuestros 75 primeros años de vida, bueno, ya estábamos planificando desde marzo una muestra para la comunidad de Paso de los Libres, que tanta colaboración siempre nos da en estos 75 años, qué hermoso que en nuestra ciudad, ¿no? Así que, bueno, una de las actividades era ya esa exposición, y agregándole no solamente la exposición de trabajos prácticos, sino también la venta de los productos que, de los artículos que fabrican nuestros alumnos. Ajá. Bueno, la escuela técnica tiene una larga historia, ¿no? Y los chicos aprenden cosas que son realmente muy interesantes, desde primero algunas cuestiones simples hasta después cosas bastante complejas, que es lo que la gente va a poder ver en esta exposición y venta, ¿no? Sí, buenas noches. Sí, justamente eso es para, se realiza esta exposición, para mostrar todos los perfiles de las carreras que tenemos, los distintos trabajos prácticos que se realizan en cada carrera. Y en exposición y venta, como decía el profesor Freud, para mostrar y también ayudar un poco económicamente en los momentos difíciles que estamos pasando, con respecto a los insumos que necesitamos en el taller, ustedes saben que es un taller grande. Es una escuela con una matrícula de 1.400 alumnos, la cual todos pasan por el taller, por ahí se nos hace un poco difícil, difícil, o sea, el apoyo al gobierno, o sea, los gobiernos. Bueno, siempre la educación es un poquito relegada, entonces tenemos que recurrir a esto. Uno, para mostrar, festejar, orgullosamente los 75 años, también mostrar lo que hacen los chicos y también a la vez vender para justamente tener la posibilidad de seguir teniendo los insumos necesarios para los chicos en el taller, se desarrollen perfectamente los trabajos en el taller. También estamos proporcionando mucho una carrera, la carrera más nueva de todas, que es la la tecnicatura en madera. En realidad es técnico en la utilización de la madera y el mueble. O sea, pone muchos trabajos de madera, en la cual nosotros reciclamos la mayoría de la madera que vamos a los acerraderos, nos dan los recortes, nos dan todo lo que es desuso y lo traemos, nosotros los convertimos en distintos artefactos útiles en el domicilio, en la casa. Bueno, un poquito eso es mostrar un poquito la capacidad de los chicos nuestros para desarrollarlo. Bueno, constantemente están apelando a la inventiva, a poner en práctica la creatividad y demás, más allá de que haya un lineamiento, si se quiere, una programación que hay que seguir. Hay mucho de creatividad en lo que son las escuelas técnicas, y particularmente en la técnica 1. Sí, sí, sí. Justamente, muchos de los trabajos que se van a presentar, por ejemplo, el apoyo a caña de pescar, un elemento que se usa para apoyar la caña de pescar. Bueno, a eso, a muchos chicos le dieron una particularidad distinta a la que podemos llegar a encontrar en un comercio de venta de esos artículos. También los artículos de madera, por ejemplo, una matera, cada uno le dio su toque, su inventiva, puso su inventiva, y eso es lo que hace que esto sea más interesante. Además de, como dijo el profesor Acuña, de la necesidad que tenemos de los insumos, estamos poniendo en práctica la inventiva, estamos poniendo para que los chicos se desarrollen su inventiva, ¿no? Y muchas veces ellos nos dan las ideas a nosotros, aunque parezca mentira, pero los chicos muchas veces nos tiran ideas que a nosotros nos había ocurrido. Un ejemplo, por ejemplo, que con el profesor Acuña nos sorprendimos, nosotros tenemos un serio problema de las ventanas de nuestro establecimiento, que son bastante peligrosas, tienen vidrios muy anchos, entonces estamos tratando de ver cómo podemos solucionar eso, ¿no? Y ellos nos dieron una solución que realmente es muy práctica, cosa que a ninguno de nosotros nos había ocurrido en tantos años. Claro. ¿Cómo es la matrícula? ¿Cómo son los chicos que van a la escuela técnica? ¿Y con qué se encuentran cuando empiezan a cursar? Bueno, como todos, el primer año es todo novedad, o sea, el chico que va con la perspectiva es que los talleres, porque la esencia de la escuela técnica son los talleres. O sea, el que elige una carrera técnica es porque... La carrera técnica es porque tiene algún afecto, un apego por el taller donde se realiza. Por el trabajo manual, digamos. Exacto, por el trabajo manual. Primero, sí, los chicos son todos novedosos, los primeros años, hasta tercer año, con el ciclo básico, igual, cursan, pasan por todos los talleres. Y después de llegar al ciclo orientado, las cuales tenemos, son cuatro de tres carreras, ser técnico electromecánico, técnico en dirección de la madera, y maestro mayor de obra. O sea, si se definen, ¿quién es lo que van a seguir? Aparte de la formación profesional, que ya son, como es, este, son a la noche para personas mayores, pero los perfiles de las carreras, por ejemplo, ellos después toman, después de tercer año, toman la... O sea, hasta tercer año ahí se define el mismo el verdadero técnico, el que queda en cuarto año y ya haga una carrera, ya sabemos que ese término. O sea, cuando, si no es un chico que por ahí no es como se le llama, no es el palo, ya tercer año, ya se cambia de escuela o se cambia a otra carrera, ¿no? Claro. Pero ya, ya, este, en cuarto, en día en cuarto año están definidos lo que quieren. Bueno, haciendo un pequeño resumen, entonces, de lo que charlamos y de este evento que se viene el domingo, la gente se va a encontrar, entonces, con mucha creatividad que surge de los chicos con el apoyo del cuerpo docente de la escuela técnica número uno. Sí, sí, realmente toda la comunidad educativa aportó su granito de arena para que esto pueda darse el día domingo. También estamos esperando la colaboración de los docentes y algunos padres para también, además de incluir a la parte específicamente de productos técnicos, agregar una pequeña feria de platos también que se pueda vender ese día, ¿no? Así que, bueno, la invitación a la comunidad de Paso de los Libres que venga, observe, también vamos a aceptar pedidos, porque a lo mejor hay cosas ahí que no están expuestas, pero que podemos llegar a fabricar. Entonces, también vamos a tomar pedidos. Así que, y una forma también de, como dije anteriormente, de agradecer a toda la comunidad libreña tanto apoyo que recibimos año a año de toda la comunidad, ¿no? Seguro. Bueno, muchas gracias por venir a visitarnos, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por dar la oportunidad de difundir lo nuestro y que se conozca un poco más nuestra escuela, ¿no? Bueno, cita marcada ya, ¿sí? Sí, cita marcada. Vamos a recordar los detalles técnicos de esta invitación que la teníamos en pantalla. Domingo 9 de julio, a partir de las 15.30 horas, exposición y venta, como bien decían los profes de distintos artículos, artesanías, veladores, estantes, sillas, y bueno, y están detrás de ya la confirmación de esta feria de platos y demás. Vamos a ir todos a la Plaza Independencia el domingo 9 de julio a festejar la independencia y a transitar el festejo de estos 75 años de uno de los establecimientos escolares más importantes que tiene la ciudad de Paso de los Libres.